por la información que permitiera la ubicación de alias Otoniel, se ofrecieron dos montos de recompensa, una de Estados Unidos por 5 millones de dólares y la colombiana hasta 3 mil millones de pesos. El director nacional de la policía anunció que sí habrá pago por este concepto. El ministro de la Defensa, Diego Molano, señaló que tanto el gobierno de los Estados Unidos como el colombiano pagarán las recompensas, cumpliendo cada uno con las medidas administrativas propias de cada país. Cada uno tiene unos procesos independientes, las dos recompensas serán pagadas, por supuesto, aquí hubo información de inteligencia y seguimos con ello, hay información que fue suministrada por miembros del Clan del Golfo. Para el resto de cabecillas del Clan del Golfo también se ofrecerán recompensas. El ministro señaló que la ofensiva seguirá. Ahora también, con la información que se ha venido dando y que seguiremos trabajando, además de darle a Otoniel, le hacemos un llamado a Ciopas, le hacemos un llamado a Chiquito Malo, o se entregan o se someten o vamos a capturarlo tal y como lo hicimos con Otoniel. El gobierno de los Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares y el colombiano de 3 mil millones de pesos. Esta tarde el presidente Iván Duque Márquez se desplazó hasta el Urabá antioqueño, allí llegó, hasta el municipio de Necoclí, donde condecoró a tres uniformados, quienes fueron los encargados de detener a alias Otoniel. También felicitó a los demás integrantes de la operación Osiris. Me ganaron, dijo alias Otoniel, cuando fue capturado. Así lo indicaron los hombres que le colocaron las esposas al jefe del clan del Golfo, alias Otoniel. Traficaba entre 180 y 200 toneladas de coca de inaraño y según las autoridades, asesinó a más de 200 hombres de la fuerza pública. Respetando los derechos humanos, respetando el derecho internacional humanitario, el objetivo se entrega y dice, soy Otoniel. Y el comando dice, se respeta el derecho humano, entréguese. Se entrega, es capturado y se le entrega a nuestra Policía Nacional. Las autoridades señalaron que continuarán con las acciones contra el clan del Golfo. Vamos por Chiopas, vamos por Gonzalito, vamos por Chiquito Malo, vamos por Antonio y vamos por esos 3.256 delincuentes que están atemorizando al país. El presidente Iván Duque también condecoró con la medalla de orden público a tres miembros de la fuerza pública que capturaron a Otoniel. Desde el aire se conocieron las primeras imágenes del lugar donde fue capturado alias Otoniel. El sobrevuelo lo realizó el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional. El ministro de Defensa, acompañado por la cúpula de la Policía y las Fuerzas Militares, llegaron vía aérea a los límites de Turbo y Necoclí, desde donde divisaron el lugar donde fue ubicado alias Otoniel. Luego, en tierra, entregó más detalles de la operación. Aquí, desde febrero de este año, se tuvieron dos fases. Fueron más de 250 días de operaciones. Primero, en el nube de Paramillo, para hacer una presencia y una incursión masiva de nuestra fuerza pública, lograr sacarlo de esa zona de confort que llevaba por años en operaciones permanentes. Luego de que se ubique en otra zona, se hace una operación de engaño. Desde el aire se observa lo inhóspito del terreno y las escasas condiciones de vida digna. Esta operación Osiris tenía el objetivo de neutralizar Otoniel, pero todo el seguimiento a las estructuras actuales, sobre todo de alias Ciopas y alias Chiquitomalo, sigue en curso, nuestra operación sigue, los hombres están desplegados, esas estructuras serán neutralizadas y, por supuesto, sabemos quiénes son, tenemos información de inteligencia y las operaciones siguen y continúan. Se mantendrá como base de operaciones la sede de antinarcóticos en Necoclí. Las fuerzas militares, la policía y la fiscalía entregaron detalles de la operación Osiris que permitió la captura de Dairu Antonio Usuga David, alias Otoniel. En el seguimiento al jefe del Clan del Golfo, intervinieron Estados Unidos e Inglaterra. En el mes de enero de este año, se decidió por parte de los organismos de seguridad cambiar los ritmos estratégicos de la operación de búsqueda de Otoniel. Esto, según el general Navarro, permitió identificar los puntos de los anillos de seguridad. Nos fuimos colocando de manera estratégica en el terreno. Esta era una operación que teníamos en diferentes fases. Parte de la nueva estrategia era que Otoniel cometiera errores al verse cada vez más solo y la planeación de la operación Osiris es reciente. Esta operación definitiva para dar con la captura de este bandido la planeamos el 15 de octubre del año en curso, a las 8 de la noche en una guarnición de Bogotá. De todas las regiones del país, fueron trasladados más de 500 hombres de las Fuerzas Especiales a la zona. Intervinieron 22 helicópteros en la operación. Clave de éxito para esta operación era lograr el objetivo, mantener el secreto. La sorpresa y mantener la iniciativa. Alias Otoniel quedó en poder de las autoridades a las 3 de la tarde de este sábado. Teníamos claro que se estaba moviendo con 8 anillos de seguridad, los cuales los tenía entre 1 a 3 kilómetros. Se hizo un trabajo de seguimiento satelital. Con agencias de los Estados Unidos y del Reino Unido, en donde en cada movimiento, con analistas de trazas, con comunicaciones, más de 50 expertos en inteligencia de señales. Al verse cercado, Otoniel empezó a tener una vida nómada. No llegaba a ninguna casa. Ahorita, viendo las condiciones en que fue la captura, con esa patrulla haciendo el bloqueo, estábamos en lo correcto sobre la forma de operación. Según el general Vargas, no fueron fáciles las recientes semanas de Otoniel. Hasta se tenía identificada su alimentación. Durmiendo en condiciones de lluvia, sin acercarse a residencias, sabíamos qué estaba comiendo, señor presidente. Tenía un plato favorito, que es un animal propio de las selvas del Urabá antioqueño y de la frontera con Córdoba. Alias Otoniel, pasó en poder de las autoridades su primera noche en las instalaciones de la Dijín en Bogotá. Este domingo, el presidente de la República también llegó a Carepa, donde presentó un saludo a los integrantes de la Brigada 17. Brindó un mensaje de respaldo a los uniformados que hicieron parte de la operación Agamenón, que durante años buscaron el paradero de alias Otoniel. Para los comandos llegar a esta zona inhóspita, donde se escondía Dario Antonio Úsuga, alias Otoniel Máximo, cabecillo del Clan del Golfo, fue necesario cambiar la estrategia para entender tanto al cabecilla como a su red de apoyo. Según el policía, la guarida de Otoniel era el campo de entrenamiento de los militares para luego capturarlo. Para esta operación se contó con una capacitación o un entrenamiento de casi tres meses anteriormente, irnos entrenando, entrenando, porque ya habíamos hecho varias operaciones como tal para este sector. Por aire y tierra ingresaron los militares que cercaron la zona donde rompieron los ocho anillos de seguridad que cuidaban a alias Otoniel, quien sorprendido se rindió ante las tropas. Se encontraba desesperado como tal, al ver a los miembros de la Fuerza Pública pidió por su vida, como tal, pues, como garante de los derechos humanos, se le respetaron y fue cuando se informó al mando de que se había capturado el objetivo. Por esta ofensiva tan meticulosa, el presidente Iván Duque le dio un reconocimiento a los hombres y mujeres que participaron en la operación Osiris, una de las más grandes en la historia. Este es el golpe más importante de este siglo al narcotráfico. Pero no vamos a parar acá. Vamos por más. Vamos por la victoria contra todos los sometidos de alto valor y contra todas las formas de criminalidad. En las declaraciones, el presidente Iván Duque celebró nuevamente la captura con fines de extradición a los Estados Unidos, donde Otoniel tendrá que responder por todos los delitos cometidos. Y escuchen estos datos. Alias, Otoniel tiene en su prontuario 128 órdenes de captura, siete sentencias condenatorias y dos circulares de la Interpol, además de una solicitud de extradición. Por delitos como narcotráfico, extorsión, homicidio, desplazamiento forzado, tráfico de armas, conformación de grupos armados, concierto para delinquir, delitos de lesa humanidad, entre otros, tendrá que responder alias Otoniel. 33 allanamientos, cinco fiscales que estuvieron en los grupos investigativos, visitas personales desde el despacho del fiscal general de la Nación a Agamenón. Tenemos además una articulación con nuestra Policía Nacional, con el Ejército. Otoniel tiene vigentes siete sentencias condenatorias y ocho medidas de aseguramiento. Labores de inteligencia señalan que es responsable de direccionar alianzas delictivas con estructuras del crimen organizado residual y con algunos integrantes del ELN para actividades de narcotráfico. Ya están, digamos, al frente de cada una de las situaciones pendientes al mismo tiempo que tiene ante la justicia colombiana este delincuente y por supuesto nos congratulamos de ser parte de esta articulación efectiva, eficaz y muy, muy, muy poderosa que tiene la institucionalidad colombiana. También existen en su contra dos circulares rojas y una azul de Isla Interpol y solicitud de extradición emitida por una corte de los Estados Unidos. Analistas del conflicto que han estudiado la trayectoria del Clan del Golfo señalan que con anterioridad a que Otoniel estuviera en poder de las autoridades, hay líneas de demanda que ocuparía la jefatura de esta organización delincuencial. Para Fernando Quijano, analista del conflicto, la línea de sucesión de Dairo Antonio Úsuga David alias Otoniel está determinada con anterioridad a la captura. En la línea de mando para nosotros estaría Chiquito Malo que es considerado el hombre más poderoso hoy de las AGC. Si este no recibiera el mando lo podría asumir Ciopas, está Gonzalito, hay muchos jefes todavía, jefes que están al norte de Antioquia, están en el Bajo Cauca, están en la frontera de Cúcuta, están en el Valle del Cauca. Para las autoridades, el Clan del Golfo es regido por un grupo familiar. Pero para el director de Corpadas, esta es una organización descendiente de las Autodefensas Unidas de Colombia, convertida en las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. No es que lo maneje la familia Úsuga, son poderosos jefes de muchas partes, antiguos miembros de la guerrilla, miembros de otros grupos paramilitares, pero estamos hablando de Autodefensas Gaitanistas de Colombia como una estructura paramilitar y mafiosa que opera en Colombia. Chiquito Malo ya venía desempeñándose como segundo al mando de la organización criminal tras la muerte en febrero de este año de alias Marihuana, quien cayó en una operación de la policía. Y es que alias Otoniel comandaba un grupo delincuencial que dejó de ser un clan familiar para convertirse en una organización del crimen internacional, Linda. Según expertos, su captura podría impactar los mercados internacionales del narcotráfico en países donde este grupo tiene alianzas con otras organizaciones criminales. El clan del Golfo dejó de ser una banda criminal local para convertirse en una organización internacional con impacto en Estados Unidos, Europa y Asia. Con su máximo jefe en manos de las autoridades colombianas, el negocio ilegal de exportación de cocaína podría verse afectado. Está por discutirse los efectos de esta captura en el crimen organizado transnacional dados los estrechos lazos del clan del Golfo con los carteles mexicanos y las mafias italianas y de los Balcanes en Europa. No sabemos si va a haber una retención de cargas de cocaína, si va a reducirse el envío de este narcotráfico a Europa y a Estados Unidos especialmente. De acuerdo con el experto, los negocios del clan continúan aún con el capo encerrado. Por eso puede ser previsible una disputa por el poder o por la forma del grupo delincuencial. No sabemos si el clan del Golfo se va a dividir en facciones ya que existía una precondición de mucha delegación de poder a algunos sectores del país. Esto podría ser una especie de federación. No sabemos si va a iniciarse una retaliación como en el pasado en contra de la fuerza pública. El experto señaló que capturas como la de alias Otoniel son de carácter estratégico pero no resuelven el problema del narcotráfico. Y un tema que preocupa es que investigadores del crimen organizado advierten sobre la posibilidad de que se desate una confrontación a muerte entre los ilegales por buscar nuevos liderazgos dentro de la organización delincuencial. Luis Horacio, sin embargo, esa situación no sería tan notoria entre las bandas criminales que operan en Medellín, algunas de ellas al servicio del Clan del Golfo. En regiones como Urabá y Bajo Cauca se podría desprender a consideración de los expertos una confrontación violenta que definirá quién tomará el mando del Clan del Golfo. Otoniel ya no confiaba en ninguno de sus cabecillas más cercanos y esto puede generar una disputa nuevamente a sangre y fuego por tratar de tomar el control del Clan del Golfo en las diferentes estructuras que se tienen. La presencia del Clan del Golfo en las grandes ciudades ha sido por intermedio de otras estructuras que le son útiles a sus intereses criminales. Siempre se habló de una influencia indirecta en una ciudad como Medellín, definitivamente no ha sido una presencia directa en la ciudad de Bogotá, pero había ciudades intermedias muy importantes que eran fuertemente influenciadas, como las ciudades de Urabá, como Caucasia en el Bajo Caucantioqueño, como Montería en otros departamentos. Las luchas se dan por el dominio de las rentas criminales, principalmente las vinculadas a la cadena de producción y exportación de cocaína. El gran dinero está arriba, es decir, en el movimiento de droga, oro, o todos estos grandes negocios. Las rentas siguen allí y lo que uno se preguntaría es, bueno, ¿quién va a apuntar a controlarlas? Los expertos coinciden en que las instituciones oficiales deben copar los territorios que deja Otoniel y llevar toda la infraestructura estatal.